Con frío y todo, así vivieron la fuga de gas la madrugada de este 11 de enero los habitantes de la colonia tecnológico sobre el dren pluvial Epigmenio González. A las 12.50 de la madrugada aproximadamente, un estruendo alertó a los vecinos, por lo que al salir se percataron que una retroexcavadora de una empresa privada rompió una tubería de gas natural, lo que generó el fuerte olor sobre la avenida. Habitantes cercanos refirieron que fueron auxiliados por elementos de seguridad y protección civil, además del cuerpo de bomberos de Querétaro. Y pese a los 30 minutos que tardaron en acudir, retiraron de la vivienda a personas de más de 10 domicilios. Entonces ellos empezaron a auxiliar a todos y fueron los que canalizaron la manera de cerrar la fuga de gas. Explicaron que fueron alrededor de tres horas y media los que estuvieron afuera de sus domicilios. La fuga continuó hasta que la empresa gasera cerró los ductos y una vez atendido el problema, regresaron a la gente a sus casas, quienes además indicaron que no es la primera vez que suceden estos incidentes derivados de la construcción de bardas perimetrales del dren. Y estuvimos como hasta las 10 para las 4. Y luego hubo un momento, no sé bien la dimensión del tiempo, pero hubo un momento en que después mis vecinos y yo nos fuimos hacia la gasolina, que se portaron lindos los chamacos, lindos, y había una chica, porque yo soy más veterana que nada, había una chica que trabaja para el municipio que supuestamente es la supervisora del contratista de esta obra, que muy linda también nos dejó entrar a su camioneta porque hacía mucho frío. No quedó más que en el susto, el frío y la preocupación, aunque sí lamentan que constantemente existen fugas de agua y de gas natural que utilizan los comerciantes de la zona. Para Noticias RTQ, Carlos Espino y Gustavo Guerrero.